Y ahora que estoy en agradecimientos, me voy a otro lado. Vénganse por acá, síganme porque estamos muy agradecidos. Calle, ¿cómo está Chaparra? Bien, estoy despachando desde el lugar del urbano. Amigos por aquí, amigos por allá. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge, gracias por invitarnos. Este hombre representa a un grupo de gente que hace que usted y yo la esperanza crezca y cuando cumple ya la esperanza, dice, ya llegó. Gracias, UPSMéxico. Gracias a usted por la invitación. Oye, ¿cuántas veces nos tienes con el... Llega puro UPS a la mañana y nos tienes en la esperanza, ¿no? Ese es el... Queremos servir siempre. Bienvenido, Gabriel Obregón, director de Recursos Humanos de UPSMéxico. UPS es un gran aliado, un gran aliado de juguetón y quiero agradecerte que estés con nosotros. Quería hacerlo público, mi agradecimiento a ti y a lo que representan atrás de ustedes. Y van ligados perfectamente bien después de la nota del ejército porque son parte de lo que forma el ejército del juguetón que si no, no podríamos. Cuando los sueños crecen mucho, si lo dejo yo solo en mí, me aplasta un día. Y necesitas pedir apoyo y experiencia de la gente. Y ustedes... Es un orgullo como siempre. Participar en juguetón es parte de nuestros valores. Estar con la comunidad, ayudar a la gente, ayudarlos a cumplir con sus metas de más 18 millones de juguetes. Nuestras metas, porque ya te metiste en este cohete tú y toda la gente de allá. Por supuesto. Ya estamos ahí metidos. Nada más en esta edición 25 UPS apoyó a juguetón con camionetas para rutas foráneas. Esto no es que te dejen la camioneta, nos explican la expertise de cada uno de ellos, la gente de UPS o UPS. Tuve una temporada que era en UPS, otra vez regresa a UPS México. No, no, no. Para entregar tenemos que hacer así y así. Ah, pues tiene lógica. ¿Cómo no? Si es la experiencia de día a día. Nos ayudaron a conectar juguetes entre colaboradores y directivos. Movieron a las familias. Y el voluntario del centro de acopio que estuvo aquí de UPS, ese día, si algo llegó tarde, fue culpa del juguetón, porque muchos estuvieron aquí y muchos de los agremiados a UPS buscan venir al juguetón. Y no sabes cómo te lo agradeces. No, y es un orgullo contribuir. Tenemos metas de voluntariado donde cumplimos más de 13 mil horas de voluntariado a través del año y juguetón es una parte fundamental para nosotros. Y no es cumplirla por cumplirla, ¿no? Si no quieres venir a cumplirla, que eso es bien distinto, ¿no? Es parte del DNA que tenemos, el contribuir con las comunidades, ayudar a instituciones con niños con cáncer, adultos mayores, apoyar inclusive en desastres, como lo mencionabas hace rato con el Ejército, apoyar con nuestro conocimiento logístico y dar a la comunidad algo que nosotros nos sentimos orgullosos. La gente que sabe necesitamos de ellos y cuando las campañas crecen como es juguetón, necesitamos alianzas estratégicas. Imagínese, usted y yo sabemos que las tortas son muy ricas y si nos dejan jamón, pan, ta, 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 y no le sabemos bien, no vas a averiguar la torta, buscamos un tortero. Y esas son las cuestiones, como vas ubicando a los expertos en ciertas materias y hoy los tenemos a ustedes. Quiero agradecerte públicamente, espero que sigamos siendo aliados en ello, agradecerle principalmente a ti para que les digas a toda la familia UPS, gracias, gracias por sumarse con ese entusiasmo, son escandalosos, son relajientos, son divertidos y son de los que ya sabes que llevo UPS porque traen un ánimo muy especial. Es un honor, siempre participar, agradecer también a nombre de UPS y su familia, participar año con año con juguetón y vamos a continuar haciendo. Mi gracias, te lo agradezco y en serio, cuando necesitas saber cómo se hacen las cosas en un terreno, busca al experto, eso de andar investigando, hay algunas rutas que nos han corregido ustedes, donde si lo hubiéramos hecho como la teníamos planeada nosotros, con tantos años de experiencia, estaría acabando el juguetón por ahí de abril. No, no, nos han dado solución, pero no, es que queda, no, te conviene más esto por esto, la cantidad que traemos, la cantidad de gente que llevamos, las grabamos recibidas y cuando te dan su explicación, no, pues sí saben, estos plantas hay que escucharlas. Te lo agradezco mucho, Gabriel. Al contrario. Abrazote para ti y toda tu familia UPS, para tu familia y gracias por refrendar esta alianza que tenemos para el juguetón. Cuídate mucho, que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Mi gracias a UPS México, gracias a todos ustedes que me están viendo, es un placer, hombro con hombro, compartí con ustedes. Gracias. 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 Gracias.